¡Somos bobos, pero vamos a hacer mucho ruido! ¡Gana! ¡Somos bobos, pero vamos a hacer mucho ruido! 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 ¡Somos bobos! ¡Somos bobos, pero vamos a hacer mucho ruido! 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 ¡Somos bobos, pero vamos a hacer! ¡Somos bobos, pero vamos a hacer mucho ruido! ¡Arriba marigones! Muchísimas gracias Yo soy Tintia de Cassette Y esto es Green Thread Festival